Y flores frecas yo te voy a regalar De esas flores que en el campo ya no hay Jamás te miré desde afuera, no creo en quimera, creo en el amor Yo nunca creía en lentejuelas, ni creo en espejos, ni pienso creer Ay tú me dijiste que me amabas, que en silencio me esperaba Que el sol no te calentaba y que en tu puerta solo entraba yo Y hoy he vuelto a creer, cuando me pone a prueba reina el corazón Ay yo no sé lo que me da, que se me ha dicho el alma La mente le vuela que anda locurando, que yo ando intimando con la chica aquella Ay vuelve y le pone a prueba reina sin razón, para ahondarme en el dolor Coca-Cola mata tintos y le mando flores frescas al corazón Buenas noches, futuro suegro, ¿cómo estás? Yo le he visto en la parada, le he seguido varias cuadras Y en el centro comercial, armo un chispero al caminar Me perdona la imprudencia de mi vida All parpedia, litigita y quien le saca el cuerpo a un cuerpo, el cultural Y entre amarte y olvido, y entre olvido y amarte, me quedo con amarte Ay porque sé que al amarte, ya no abro un punto aparte, siendo un punto gemido Ay es que estoy en desventaja, porque soy el que la ama Ay también tengo la ventaja, porque soy el que la ama Ay, oye Pablo Andrea, ¿cómo te quiere? Doctor Jesús Álvarez Cabrera y Antonio Solano Saludos a los podiantatis, amigos Ahí nos fuimos de plan de alborada, y fue de la almohada la culpa y el error Pero la aurora es tan bacana, que a veces no importa fallarle al dolor El día que no llegaste a casa en cielo y tierra te buscaba Tu piel bronceada te delata y yo te dije no te vayas Un misterio en tu piel, como los niños futbolistas de Pange Ahí también puse el corazón, y mi castillo hice en el agua Y allí tres lomitas se encuentran clavado, el pueblo adorado, Dolores Hidalgo Y un José Alfredo, que cantaba por amar Y dio Meden Carrizal, y a la Marte soy como ellos Que desgasto el corazón por adorar Ay yo vivía sin tu muerte a medio andar Le cedía el turno a la dama, que en el cajero esperaba Muchas gracias, carton lleno, montaña a nivel del mar Y eres tú la caja fuerte de mi suerte Clave 24-7, 365 días de fe Ay yo me inventé mi aire, solo pa' respirarte Aquí en cada suspiro Ay pero pa' molestarme, me dice que va adelante Y ahí te esperamos primo Ay es que estoy en desventaja, porque soy el que la ama Ay también tengo la ventaja, porque soy el que la ama Ay es que estoy en desventaja, porque soy el que la ama